de las mujeres que tienen una de las mujeres que se agrupan bajo un gran paraguas que se llama Tribu Mujeres con Visión. Lina y Catalina, bienvenidas a Vitrina Trendy. Gracias. Gracias por esta invitación tan hermosa. Gracias a ustedes por estar aquí en nuestro programa que nos traen una historia, una historia que reúne muchas historias, de verdad. Así que gracias por venir aquí en representación de tantas mujeres y de tantos proyectos de emprendimientos y de tantas soñadoras a contarnos esta historia. ¿Cómo es esta tribu? ¿De qué va esta tribu de mujeres que ya va sumando 50? Así es, Beatriz. Pero quiero darle la palabra a Catalina, que fue la soñadora inicial de este proyecto. Bueno, ahora inicial, pero pues obviamente si no es por el grupo de mujeres y por las personas que están en este momento ya trabajando en esta tribu, nosotros empezamos hace un año, empezamos en Oviedo. Sí. Fueron momentos duros porque empezamos seis meses antes de la pandemia, digamos que tuviéramos que cerrar las puertas de nuestro almacén. Beatriz, a ti te agradezco porque estuviste ahí, apoyaste muchas de nuestras marcas. Y nosotros empezamos con una idea muy clara de tener un lugar de encuentro para mujeres en Medellín, de emprendimiento, no solamente de moda, sino de muchas cosas. Listo. Ahora estamos mucho más enfocados en moda porque ya estamos en el Centro Comercial El Tesoro. Abrimos nuestra tienda, enseguida le doy la palabra a Lina porque Lina es parte de esa transformación de tribu tan linda que pues nos trasladamos de local y de espacio, pero viene recargado, o sea, tribu viene recargado, viene con cosas nuevas. No vamos a dejar de lado los eventos y todo lo que estábamos haciendo antes y le queremos dar un enfoque muy importante, muy especial de moda. Y por eso estamos aquí, te agradecemos, les agradecemos la invitación. Este es el espacio para estar. Este es el espacio, perfecto. Representamos 50 marcas y Lina ya les va a contar más de lo que traemos hoy para mostrarles y contarles, que son historias súper lindas. Qué rico, porque además de lo que estamos viendo aquí en escena, tenemos también imágenes para contarles a nuestros televidentes cómo se expresan esas mujeres que hacen parte de la tribu. Lina, ¿cómo entraste tú a ser parte de esta tribu? Hey, Beatriz, yo llevo varios años trabajando con emprendimiento femenino. Hay varias comunidades de mujeres y como dicen por ahí, el que anda entre la mierda, algo se le pega, ¿no? Entonces, de conocerlas tanto y saber cómo sus sueños, sus necesidades, sus oportunidades, con Cata una vez me invitó, no nos conocíamos, te voy a invitar un café, empecemos, quiero mostrarte un proyecto que tengo y le empezamos a dar ideas, ideas, ideas. Cata empezó solita, que incluso es admirable, pues porque consiguió muchísimas marcas para empezar este sueño llamado tribu. Y yo seguí ahí como de ladito, de ladito, de ladito. La pandemia, y ahorita estábamos hablando que no nos gustaba mucho el término pandemia, pero la pandemia me trajo un nuevo trabajo y un nuevo proyecto que fue tribu Mujeres con Misión. Cuando empezó todo esto, las marcas estaban muy asustadas porque las cosas que primero cerraron son los centros comerciales. Entonces, todas las marcas decían, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a trabajar juntas, yo le dije, yo te ayudo, empecemos a hacer temas de innovación, de comunidad y en fin. Y ya terminé siendo parte de tribu Mujeres con Misión. A mí el nombre me encanta. ¿Te encanta? Sí. Porque tiene ese sentido de comunidad también, ¿no? Tiene un sentido especial. Sí, es una comunidad, es un grupo ahí reunido con un sentido, con un objetivo. Así es, porque eso es lo que buscamos. O sea, las tribus se ayudan, se colaboran, trabajan unidas, trabajan por propósitos comunes y eso es lo que buscamos a través de tribu, que si bien cada marca es un universo diferente y unas se enfocan en hogar, otras en moda, otras en niños, otras en belleza, ¿cómo nos unimos para que la luz de todas empiece a brillar? Claro que sí. Catalina, y aquí vamos a ver una propuesta de las marcas que hacen parte de tribu y de estas bellezas, que todos son marcas locales y de mujeres. Miremos esta de accesorios tan preciosos. Ahí tenemos a Juanita. Juanita es la dueña de la marca Hilo Tejido, es en Miyuki. Sí. Es una propuesta súper bonita. Incluso Juanita llegó en plena pandemia a tribu y ella le quiso apostar. Ella dijo, no importa, yo le quiero apostar y yo quiero estar con ustedes. Entonces ahí estamos viendo a Hilo Tejido. Tenemos varias propuestas porque, como tú dices, están enfocados en moda. Entonces también aquí tenemos una que a mí me encanta y que estuvo en Siempre Fashion con Béa. Te la voy a mostrar porque sé que te va a gustar muchísimo y tú vas a decir, en mi pueblo, ¿o no? Mi abuela. Mi abuela, ¿vio? Yo hasta le ayudaba a hacer a mi abuela esas moritas. ¿Cuáles? Estas de acá. Estos se llaman moras. Se llaman mora cada cuadrito. Que se hace en crochet con una aguja y lana. Y esto es de tres palitos cada una de las moras. ¿Ah, vio? El sisal. Usted tiene todos los datos técnicos, ¿no? Hija, para que vea que es talento. Y la marca tiene el nombre perfecto, se llama Punti Cadeneta. La emprendedora se llama María del Carmen. Punti Cadeneta que vamos tejiendo y es un propósito muy lindo porque es también de mujeres que quieren rescatar este tejido ancestral y tradicional y se convierte en moda, en prendas de vestir, Catalina. Hermosa. Esa marca es espectacular. Tenemos una alianza muy linda con la Corporación Mundial de la Mujer. Ella hace parte de las marcas que tiene la Corporación Mundial de la Mujer con Tribu. Es una alianza muy linda que hemos tenido. Ese body que estás mostrando, Beatriz, es de la marca Boreal. Sí. Rico, que también estás mostrando, My Green Life es una marca que tenemos de ropa infantil porque lo infantil también hace parte de la moda. Y se llama My Green Life. ¿Es algodón orgánico? ¿Tiene algún propósito desordenible? Exactamente, es orgánico. Es una ropa hermosa de niño y de niña. Aquí trajimos una propuesta infantil de niña. Sí. Y tenemos una marca de zapatos que la tenemos por aquí también. Sí. Infantiles. Es nuestra propuesta de moda infantil. Lo que tienes en la mano es de Boreal. Me encanta. ¿Y cuáles son las condiciones, digamos, para que una mujer sea aceptada en la tribu? Hablando en términos ya de comunidad. Comerciales. Sí, sí. Hay una parte muy bonita y es que nosotras queremos ayudar también a las emprendedoras que están apenas arrancando. O sea, no solo a la que está posicionada, no solo a la que vende en otros centros comerciales, no, a esa marca que sueña con estar en un centro comercial, pero que solas no es fácil. Entonces, ¿cómo a través de tribu somos como esa sombrilla que logra que muchas marcas, por pequeña que sean, tengan la oportunidad de estar en un centro comercial como El Tesoro? Pero, una pregunta importante, ¿tiene una curaduría cada marca para entrar y hacer parte de la tribu? Correcto. Sí, hacemos una curaduría. De hecho, tenemos muchas de las marcas que están empezando, que están nuevas. Nos encanta poderlas apoyar, ¿cierto? Siempre miramos los productos, miramos que sea un producto de centro comercial, que tenga buena producción, ¿cierto? Que lleve el suficiente inventario a la tienda porque es importante. De todas maneras, nosotros queremos hacer como un llamado a las marcas porque, bueno, yo apenas estoy empezando, no voy a poder estar en tribu, en El Tesoro, y en este momento nos escriben muchas marcas a nuestras redes, por nuestro sitio web, y nos preguntan, yo quiero estar. Nosotros queremos darle la oportunidad a muchas marcas. De pronto hay unas marcas que están por un tiempo definido, le damos la oportunidad a marcas que entren nuevas a la tienda, ¿cierto? También depende de las temporadas, pero también vamos a hacer eventos, que los llamamos activaciones de marca. Y los vamos a hacer también en El Tesoro. Estamos revisando porque acabamos, no llevamos un mes en El Tesoro, pero la idea es hacer activaciones de marca por categorías. Entonces, una categoría de mascotas, algo de alimentos, algo de moda específico o accesorios, digamos así, o algo de hogar, mucho más específico, un evento, una activación de marca de hogar. Queremos, digamos, que queremos tomarnos el mundo del emprendimiento femenino en temas que podamos decirle a la gente, mire, venga y conozca estas marcas tan maravillosas. Y esto que tiene esta marca, la propuesta que tiene, para que mucha gente lo conozca. Y de la mano del Centro Comercial El Tesoro. Vamos a mirar otra propuesta porque mencionaste hogar y tenemos aquí más imágenes, especialmente para las personas que están pensando este fin de semana, ¿qué le regalo, qué le gustará, será que le atrae? ¿A ti te gusta esto? A mí me pueden regalar toda esa vajilla. Mira, esa es una marca hermosa. Yo estaba viendo, créeme que desde hace rato estaba diciendo, yo tengo que preguntarle por esto, porque ahí estaba viendo esta marca o esta pieza, que me imagino que hace parte de una marca de hogar. ¿Ya tienes idea de qué está hecha? ¿Es barro? ¿Es qué? No, es concreto. Ah, sí, y no tiene el peso del concreto. Nada, eso es lo chistoso, aquí uno creería que es muy... Estamos viendo en pantalla en este momento algo de ropa y de antojos de hogar y ya vamos a estar listos para mostrar la pieza, es concreto. Y es un corazón. Es concreto moldeable, sí, uno nunca cree que es tan liviano, porque pues el concreto, uno siempre tiene la dimensión que es pesado, tienen vajillas, tienen mesas, tienen todo para decorar las mesas del comedor, es una marca súper, súper bonita y llena de innovación, porque uno nunca imaginaría que eso se puede, que uno puede comer en estos productos. El concreto tiene una cosa que es especial y es que cada pieza sale diferente, el color. Sí. No, eso, tiene eso, yo tengo unas sillas en concreto. Sí. Y por eso lo conozco también. Y te van a combinar con eso que tienes en la mano sin duda alguna. Sí, porque aparte son rosadas. Son rosadas. Por eso lo estoy diciendo. Porque, y sé que el concreto cuando lo manipulas no te da, las piezas no salen repetidas en color. Exacto. Esta marca que es DC Productos utiliza unos pigmentos especiales para el concreto. Y las vajillas que tenemos en este momento en tribu, en concreto, y tú puedes hacer una decoración hermosa. Bueno, son más marcas de hogar. Entonces, tenemos toda la propuesta para que tú llenes tu mesa, tu sala de productos espectaculares. Estamos con Pipa Home también. Lina tiene uno de los peluchitos de Pipa Home y los cojines. Es muy bonito porque Pipa estaba en el tesoro con su propia almacén. Claro. Por diferentes razones ya no está más en el tesoro, pero nos dijo, si yo vuelvo al tesoro, quiero volver a través de tribu. Y está con toda su exhibición en este momento de Navidad, como este renito que tenemos aquí. Chicas, muchas gracias. Que sea la ocasión para que todos se den una pasada por la tienda, tribu, en el centro comercial El Tesoro. Y escojan esos detalles que van a regalar en esta semana que se aproxima, Día de Aguinaldos. O simplemente porque le quieren manifestar a alguien su cariño, su afecto en esta temporada. O decirle a alguien, te vas a sentir mejor, todo va a estar bien. Gracias. 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 Gracias.